Música Estamos en la lucha de la búsqueda De los desaparecidos Y yo tengo un hijo desaparecido Desapareció En el 2002 En el Putumayo Mi esposo desapareció La vía A Casanare De Villanueva a Monterrey El 13 de agosto del 2003 ¿Y cómo presume usted que desapareció? ¿Quién lo desapareció? Los paramilitares ¿Cómo es la situación? Ellos iban trabajando Y en ese tiempo Hubo muchos desaparecidos La cual en ese tiempo estaba Los paramilitares Alias Solín Yo pido Que aparezcan Todos los desaparecidos Inclusive de mi hijo Que aparezca mi hijo Porque hace ya 10 años Que estaba desaparecido Y no sé absolutamente nada de él Y mi hijo Tenía 24 años Cuando se lo llevaron Quedaron Solas La esposa O la compañera Porque era unión libre Y tres niñas Entonces las niñas También quieren saber ¿Qué pasa con el padre? Desaparecido Queremos saber la razón Por la cual Cometieron La desaparición de mi hermano Forzadamente Y saber la verdad Y nada más que la verdad Encontrarlo Si lo mataron Para que nos entreguen Sus restos Y podamos Darle cristiana sepultura Estamos acá En representación De todos nuestros desaparecidos En especial Mi esposo Que lleva ahorita El 13 de agosto Cumplió 9 años En la cual No hemos Sabido nada Entonces Estamos en estos Eventos En estas protestas Como para saber De ellos Todos un mundo Y muchas familias Porque hay Cualquier Cantidad De desaparecidos En la cual No No nos dan noticia De ninguna Acá Estamos frente Al vultor De la fiscalía Para si nos colaboran Para si Todos esos expedientes Que tienen De nuestros desaparecidos Que por favor Los Los saquen Los Los investiguen Bien Qué fue lo que pasó Con nuestros familiares Que en tanto tiempo Es una Una incertidumbre No vamos Saber de ellos De 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 no Saber dónde Están Qué pasó Con ellos Quién Los tiene Si están Vivos Si están Muertos Soy directora De la fundación Mideérica Bautista Para los Derechos Humanos Un organismo De familiares De detenidos Desaparecidos Porque Crearon Una fundación Como esta La creamos Por la Desaparición De mi Hermana En 1987 El 30 De agosto Junto con Mi compañero Cristóbal Triana Para luchar Por el Derecho De la Verdad La Justicia Y la Reparación De ella Y de todos Los desaparecidos En Colombia Aproximadamente Cuántos casos Llevan En la fundación Llevamos 200 casos De familias Que hoy Nos acompañan Aquí en este Acto Porque hacer Un acto Como este Porque las Mujeres Desaparecidas No le importan A la fiscalía No son Tipificadas Las violaciones Que son Cometidas Contra ellas Por razón De su Género La violencia Sexual La venida Esforzada Porque los Casos No se Investigan Seriamente Porque están En total Impunidad Y porque hay Demasiada Indiferencia Social Y del Estado Con las Víctimas De Desaparecidas Forzadas A todas Las Mujeres Que están Hoy Acá A todas Las Que llevan Una Lucha Continua Por Esclarecer Los Hechos Para Todas Ustedes Esto Es Desde El alma Y el Corazón De Los Mujeres Que Los Estamos Apoyando Y Que Pantís